Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gladys Y hoy lo que les quiero mostrar son algunas cositas que compré en Teddy y en algunos bazares Bueno, esta cinta pues la compré en Teddy y me costó 50 céntimos y estaba en 1.75 Obviamente es como de Navidad, pero bueno, creo que para tener de fondo, para hacer cosas para el año que viene O para, yo que lo utilizo muchas veces para Mix Media, creo que me puede venir bien Bien, otra cosita que compré por un euro No, esta me salió 50 céntimos Pues es esta lata Que es para guardar, está un poquito acá abolladita Pero bueno, la quiero para guardar cositas Y esta, el color es muy bonito Esta otra También me salió 50 céntimos Y también es de Teddy Y He comprado también esta otra cajita Que es para poner algo Me gusta porque viene con un imán Y se puede alterar También me costó 50 céntimos Estas bolsitas que vienen en un set que son de distintos tamaños También con, me costó 50 céntimos A ver Vienen, creo que 4 piezas Luego, este, también me salió 50 céntimos Y son botones Botones en De madera, de plástico, en forma de estrellita Y viene con un twine Bueno, que viene con No es un twine Bueno, viene un twine Y viene con un alambrecito finito Creo que es para hacer Algo de esto Pero bueno Yo la quiero para Para mix media Si Supongo que es Para hacer un tipo Un pinito Un adornito con estos botones Y poner arriba La estrellita Algunos de los botones son de plástico La mayoría Y otros son de madera Y me gusta por el tamaño Porque viene en distintos tamaños Bueno Voy a sacar esto de aquí Y les sigo mostrando Esto también Lo compré En Teddy El fallo creo que es esto Que no cierra bien Es como un buzoncito De navidad Pero bueno Se puede alterar Y se puede utilizar Este me costó Un euro Este otro Que también Es como Son adornos Como navideños O para decoraciones Y tal Y a mi me gustó Para mix media Y Me costó 50 centimos Iré mezclando cosas Según vayan saliendo Este es un papel de seda En forma de Rainbow De arcoiris Y Bueno Este lo compré En un bazar En un bazar También compré Este Album En forma de corazón Que viene Lo voy a abrir Porque Creo que La medida Es como De 15 Centímetros Por 15 Centímetros Y la verdad Que quería hacer El haul Porque lo quiero Lo quiero alterar Así que Espero que lo pueda grabar Así lo veis En el En el canal Es bastante gordito Las anillas También que viene Son bastante grandes Eh Viene Con esta pieza Que es más Pequeñita Y esta otra Y luego Todos vienen Con esta medida Y me vienen Uno Dos Tres Cuatro corazones Que Es lo que Me Me Gustaba La verdad Es que no sé Si los voy a utilizar Así como el Álbum O los voy a hacer Lo voy a usar Por separado Ya veremos Otra cosa Que compré En un bazar Fueron estos Corazones La verdad Que el precio No me acuerdo Son de Polispam Este es un tamaño Más Grande Y estos Otros Que son más Chiquitos Y también Los quiero Para hacer Mixmedia En Teddy Compré Estos De aquí No estaban rebajados Pero los quiero Para preparar Unas pátinas A ver Que tal me quedan Y si va bien Luego En una En una librería O mejor dicho En una papelería Pues compré Estos Folios En tamaño A5 Que los quiero Para Para guardar Mis sellos Y Esto Que es Polipropileno Este Es un En tamaño A4 Y este Otro Es en Tamaño A3 Y lo quiero Para hacer Unas carpetitas A ver Como Me quedan Con este material Lo siguiente Que compré Es este Pegamento Mágico Que lo quiero Probar Que Supuestamente Es invisible Al secar Así que Yo tengo Uno Que es azul Que compré En Irlanda Y quiero ver Este Como funciona Otras cosas Que compré Fueron Estas Anillas Vienen 4 4 Piezas Estas Son De 32 Milímetros De Diámetro Vienen No En esta Vienen 5 Piezas Estas Que son Más Pequenitas Que son De 25 Milímetros Vienen 6 Piezas Sigo mostrando Bueno Pues también Me compré Una paleta Porque la verdad Que Mezclaba Las cosas Los papeles En Las pinturas En cualquier lado Y bueno Me apetecía Tener una paleta La verdad Que ahora No sé Si la voy a usar Pero bueno O la voy a alterar Esto Creo que también Lo compré En el Teddy Son Pedacitos De tronquitos Y Vienen Como con Purpurina La verdad Es que no sé Como Como los voy a usar Pero bueno Son todos Trocitos De madera Y vienen Mucha cantidad No sé Si podrán Alcanzar A ver esto Pero es una pieza Como de metal Con un angelito Sentado En un En un En un mundo O en el redondel Y tiene una base No lo pongo No lo pongo de pie Porque No van a ver nada Pues esto Estaba como Cinco euros Con cincuenta Y lo pagué Dos euros Esto También Lo compré En un bazar Y No me acuerdo Cuánto Los pagué Pero La verdad Es que no sé Si es lana Lanilla Trapillo No tengo idea Creo que Trapillo no es Creo que Es como una lana Súper suavecita Pues nada Estos dos colores He comprado Un par De ¿Cómo se llama? De bastidores Pues En el tamaño Más pequeñito No lo había Y tengo Este de uno Con sesenta Y este De uno Con noventa y cinco Tengo uno Que es un poco Más grande Que ese Si ya Sé que proyecto Lo quiero hacer Pero bueno Ese me lo regaló Una amiga Y ya lo tengo Medio empezado También en un bazar Cogí estas Maderitas Que son DMP Creo que Vienen Veinte piezas Con vestido Tacones Ramo de flores Globos En forma De corazón Creo que Está muy chulo Sigue habiendo Cosas Bueno Estas bolsitas Creo que también Son del Teddy Son así En forma de corazón Y más que nada Es para Adornar Algún correo bonito Esto Son confetis Y Bueno Aunque no sé Porque es Bastante Grandecito No sé Si son Tamaño De confetis Pero bueno Este creo Que lo compré En el Teddy Si creo que si Y estos Si tienen Un tamaño Más chiquitito Confetis En forma de huevo Y después Tienen En relieve Estos conejitos Y estos huevitos Vale Más cositas Estas cintas Las compré En el Teddy Vienen Tres Dos metros Cada una Estaba Dos con treinta Y lo pagué Un euro Luego Compré Esta lucecita En forma De regalito Paquete de regalo Y que se enciende Pues cincuenta centimos También Y va cambiando De color Tiene un led Adentro Y va Va cambiando De color Otra cosa Que compré Fue Esta cajita Que dice Happy Stars Feliz Felices Pascuas Creo que es Y Nada La quiero para Guardar cositas Otra cosa Que compré En un bazar Fue esta carpeta De embossing Con este motivo Que la verdad Que me Bastante vintage Y Bueno Tengo un stencil Muy parecido Y la verdad Que Le doy mucho uso Así que Vamos a ver Si empiezo a usar La La carpeta De embossing Que hasta ahora Creo que solo No se si Tenía una Otras maderitas También en forma De corazón Como veis Tengo idea De hacer un montón De proyectos De ahí A que salga No lo se Yo creo que Nos pasa a todos Esta otra cinta También Me salió 50 céntimos Y es Blanca Y creo que Es Como de Yute La voy a abrir Lo que no se Es cuanto trae Creo que Es Es de Yute Y Me parece Que trae A ver si lo dice Dos metros Y La verdad Que me gusta Bueno Esto también Es otra cinta Que estaba También De oferta Y El color Me gusta Son cortos Burdeos No tiene Nada Se puede utilizar En muchos proyectos Porque no es De navidad Ni nada Y Me costó 50 céntimos Otra cosa Que compré Fue este Huevito Eh Con estos Conejitos Y A ver Me cuesta Abrirlo Pues nada No tiene Nada Adentro Lo que no me acuerdo Es cuanto Lo Cuanto Lo pague Esto si Es de navidad Es de estas Cintas Que tienen Así Transparente Y Tiene Como un Pequeño Alambre En los En los Bordes Así Que Y me gusta No sé Si Si La utilizaré Ahora O la dejaré Para El año Que viene Y creo Que ya voy Más o menos Terminando Esto Yo aquí Guardo Suelo guardar Los Ailes Por colores Entonces Me hacía Falta Y me Cogí Esta Bueno Me estoy Llenando De purpurina Supongo Que es Lo que Tiene Las Cintas Esas Compré Esta Acrílica En Color Rojo Es Una Pintura Acrílica Satinada Veremos A ver Que Resultado Y por Último Estos Corazones De Madera Que Vienen Cinco Con Una Cuerda De Yute Cinco Piezas Y es De la Marca S. Bueno Creo Que Eso Es Todo Así Que Espero Que Les Haya Gustado Por Favos Dedito A Discriba Suscribiros A Mi Canal Y Dejarme En Comentarios Cositas Que Yo Creo Que A veces Nos dejamos Llevar Por Cosas Oh Mira Miro Por lo menos A mi Me pasa Miro Este Y digo Ay Con esto Voy a Hacer Tal Cosa Con esto Voy a Hacer Tal Otra Y al Final Después El Tiempo No Alcanza Y Nos Quedan Todos Los Proyectos Ahí O Las Cosas Compradas Y Creo Que Un Pensamiento Para Este Año Era Que No Me Pasara Esto Pero Se Ve Que No Tendré Que Pasar Ni Por Tede Ni Por Los Basares Creo Que Será La Única Forma Bueno Chicas Muchísimas Gracias Chicas Y Chicas Besitos Para Todos Y Bye Bye Bye